vamos a ir desglosando a cada una de las que están en la terna te parece que mira vamos a ir no no pero es que espérate hay unos comentarios maravillosos maravillosos juan manuel se lo tomó con más humor y dice amblo y la mafia del poder ok bueno ok los conservadores vamos a empezar por el resultado de la que menos votaron la que menos votaron o sea que no sé no se odian tanto son según nuestros faranduleros perdón y urca y ninel conde con cinco por ciento exacto esas esas las que menos votaron según nuestros faranduleros son las que menos se odian ahora de dónde sale esta rivalidad pues este es de que nunca mi único es bien quién sabe cómo o sea es medio agresiva en ocasiones no mi mamá mío ya ves que también andaba tratando muy mal a su empleada doméstica esas cosas no se hacen que dice la empleada que ni urca que el niño o sea milio que ya no es un niño orio quería más a las a la empleada doméstica que a su mamá a ni urca cosa que también llegaba a pasar también que te acuerdas con los con los hijos de la dalesio que también le tienen un gran cariño a la empleada doméstica porque al final de cuentas ellas trabajan tanto que pasan mucho tiempo con estas empleadas entonces a mí me parece que es por sólo el hecho de cuidarte a la al hijo de de cuidarte a la criatura deben de ser como que vaya deben de corresponder aunque sea su trabajo si lo hacen con cariño y te están tratando bien a tu hijo yo sí creo que entonces merece una buena indemnización la pago porque dice que cuando andaba de buenas le pagaba dos mil quinientos cuando andaba de malas mil quinientos nada es que somos le bajaba mil bolas de 11 no se vale y también los insultos no tampoco se vale entonces mi mamá new a veces o casi siempre es de mecha corta ya ni en el conde la ha traído de encargo realmente no hay un motivo para odiarse ni para llevarse más pues es que ahí la bronca es como de un solo lado no porque ni en él siempre le manda bendiciones no sé si serán sin nada o no pero nunca le entra al vaya públicamente que es lo que más nos interesa yo la veo muy correcta a ninelita y a niurka la veo siempre muy agresiva muy dispuesta al ataque contra contra ninel ahora de que si está operada o no de que si canta o bailas pues eso ya es problema de ninel no sería problema de niurka mientras niurka baila espectacular pues a ella que le interesa que los demás no bailen pues mientras no le quite la chamba pues sí cuál es el problema yo sí creo que ahí niurka muy mal y bueno esta fue la pareja menos votada de este supuesto odio luego sí paulina y talía mira y como qué porcentaje como que le está coronando para mis universos está jalando las greñas ahí te va la corona pero pues no hay corona no no le está jalando el cabello le está jalando el cabello no le está o le sacan está sacando un piojo que le encontró algo está sacando un piojo oye a ver los porcentajes del porcentaje es que fue de los más bajitos nueve por ciento nueve por ciento ahora estas dos mujeres traen una un pleitazo desde desde pubertas no y pero en realidad esto que no se odian tanto como que es más publicidad no es que además hay que considerar una cosa o sea imagínate que te va vas a odiar al al puberto que te molestaba cuando estabas en un grupo llamado timbiriche porque se peleaban cuando eran unas jovencillas inmaduras y se agarraron literalmente de los cabellos o sea se dieron una desgreñada en pleno escenario se desgreñaron las dos este y después como que nacen sus carreras como solistas muy a la par obviamente y por eso es que mucha gente cree que se aborrecen pero yo sí creo que esta enemistad no es tan dura como la de la guzmán con paulina que también dijeron que faltaron es que son cinco opciones a que faltan son cinco que nomás podemos poner cinco muchachos va la segunda parte pues si ya después ponemos otra otra encuesta luego el laura bozo y roncio sánchez azuara tuvieron un 12 12 por ciento de los votos esta enemistad primero surge en pantalla es decir cada una este en en su respectivo top show se enfrentaban al mismo tiempo y pues la audiencia la verdad es que pues elegía a ver con cuál se iba yo creo que ellos debieron haber quedado en primer lugar porque aquí hasta se han amenazado de que una quiso matar a la otra no si rocío dice que laura la quiso matar no rocío dice que laura la quiso matar un día que se toparon en un restaurante que si no es por un japonesito que estaba allá al lado porque es un japonesito que se puso ahí al lado por poco y rocío va así como en las novelas te acuerdas cuando de la casa no va salió volando en cadenas de amargura por las escaleras no hay como que no te acuerdas bueno o victoria rufo en el nombre del amor que la vienta al ética de vamos así hagas de cuenta ándale así la iba a aventar laura bozo pero ahí se te cayó algo y barro si vas para abajo y después este pleito este pleito es por un hombre claro porque bueno lety calderón estaba con juan collado no hoy que hoy que está en la cárcel juan collado estaba lety calderón con él y de repente él empezó a fallar a la casa no según cuenta leticia calderón él empezó a no llegar y cuando un día este va a la boda de mara patricia castañeda pues resulta que llega y ya dirá carrillo con de la mano de juan collado no o sea ahí el problema es por un hombre y tú le dijo que iba por cigarros y nunca volvió oye cuántos padres y cuántos maridos mexicanos y latinoamericanos no la han aplicado no ahí vengo vieja pero no dicen cuándo va a regresar bueno pues así pasó con estas dos mujeres que públicamente se han enfrentado más de una vez lety le tiene un coraje no cuál es el porcentaje de este pleito en la encuesta fue el segundo lugar tuvieron tuvieron 17 por ciento ok muy bajitos por lo por lo visto todos estos lugares fueron muy bajitos porque el primer lugar arrasó ahí está sí pues la chapoy contra la trevi no pati chapoy contra gloria trevi verdaderamente se alucinan tanto 57 por ciento 57 por ciento de que llevan una demanda de años o sea es tanto el odio que gloria trevi lleva años pagándole a los abogados que no deben cobrar muy poquito porque son en estados unidos deben cobrar una la nota pero ella dice yo me la voy a fregar a la chaparrita del 150 entonces todo esto pero fíjate que ellas fueron uña y mugre en los 90s porque cuando gloria trevi iba a ser contratada por tv azteca bueno pati chapoy la amaba y gloria también la amaba se adoraban producir iba iba al mundo del espectáculo pero iba ventaneando pero estaba a punto de firmar un contrato millonario le hicieron un especial desde el auditorio nacional todo era una cosa hermosa bella hasta que gloria trevi regresa a televisa hace un asqueroso programa y de ahí después pati chapoy encuentra siento yo siento yo que encontró también una posibilidad de si de esta me las paga la gran ayuda y entonces pero también encontró su minita de oro no vas a decir que no fue todo todo se conjunto conjunto ajá y entonces a aline hernández que por cierto yo no sabía pero otro le estaban diciendo que el escritor que por cierto como me cae guardo hay disculpen este rubén a viña porque es muy majadero y es una persona de lo bueno total de que dijo este señor que él inventó muchas de las cosas que estaban en el libro o sea hay mucho mentira en el libro en el libro de la gloria por el infierno que aline a aline hernández se acordaba de algunas pequeñas cosas pero no todo entonces que él le metió mucha ficción a lo más dramático más a lo que es esto no es que sí que hay mucho embuste no ajá como ves una mentira dicha muchas veces pues se convierte en verdad sí o sea para que sonara mucho más atractivo etcétera él le metió muchísima ficción dice que la mamá de aline le contó algunas cosas y luego aline le contó otras pero aline muchas no las recordaba entonces él le metió mucho de lo que vemos de lo que leemos en ese libro así que si ustedes leyeron el libro uy pues sería bueno saber qué qué mentiras dijo si lo está aceptando pues ya que diga cuáles no cuáles son los inventos así las cosas así que bueno ahí están las famosas que se odian más en el mundo del espectáculo y bueno ustedes votaron ustedes decidieron ustedes dicen que la chapoy y gloria trevi son las que más se aborrecen momento de leer en los comentarios veamos que nos están diciendo absolutamente en vivo bueno está miriam al faro muchas gracias por llegar miriam está víctor ortiz corazoncita fue un nuestro venezolano en madrid jorgito rodríguez dulce rosario fabiola mendoza élida martínez miguel ángel mal donado también anda aquí en maría rojo álex lerín fabiola ya le había saludo esther gómez desde tijuana el día corte desde canadá guillermo espinoza el crayolita original aquí anda mira janet castellano nos dice saludos álex y jesús me encanta verlos lo máximo y la forma respetuosa con la que tratan los temas un saludo desde honduras rita bocchetti desde italia nos manda 200 estrellas estrellas y nos dice que nos quiere mucho rita besos enormes hasta italia dicen acá produce te pasas dice pedro garcía manzano porque ahora que dijiste produce que anda contigo bueno siempre me paso soy un pasado norma andrea dice hola alex y jesús produce el bendecido jueves santo padrísima tu playera lindo diseño si hamburguesitas y papitas uno tratando de respetar la dieta y la pones la tentación en frente dice steven cordero saludos amigos todo lo mejor para ustedes tú muy mal amigo ya no me saludas dice steven cordero steven hola cómo estás maria juana francis que dice soy brenda muñoz saludos guapos hoy ando del lado mexicano de la frontera en mi amado ciudad juárez y no me deja hacer súper chat del youtube nos envía 100 estrellas muchas gracias brenda muchas gracias gracias brenda bienvenida al terruño exactamente está tela bonito no vas a poder salir mucho porque está todo cerrado no cerraron todos los padres todos los parques están cerrados saludos desde laredo texas que qué opinamos de mario besares en tv azteca pues vaya su historia me parece muy conmovedora y qué padre que le dieran una oportunidad de regresar no creo que es un nombre muy talentoso en edina díaz desde república dominicana muchas gracias ya se me antojó una hamburguesa dice de dónde les gustan a mí me gustan de mcdonald aunque me cree el álex me critica porque que me quedé con gustos adolescentes pero la big mac de mcdonald 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 para mí es bueno pues es que si el produce tiene paladar adolescente o sea tú el productor le dices que quieres comer pizza siguiente día que quieres comer pizza pizza que comimos ayer pisa o sea de verdad o sea es ya ven que a los niños cuando les dicen o a los adolescentes que quieren comer o sea ni les pregunta porque el niño va a decir que quiere pizza particularmente entonces hagan de cuenta no hay nada mejor en este mundo que la pizza ay no